No nos olvidemos los subsidios al interior del país, porque acá estamos hablando de los subsidios de acá, y a los santiagueños y a los tucumanos, por eso queremos tener eso. La verdad es que escuché todo con mucha atención, como lo hice desde el primer día que en el 2004 empezamos a hacer estas reuniones. ¿Hace 10 años? Sí, 11 años, 2004. Yo creo que tenemos que reflexionar un poquito sobre eso también, en términos de que lo que vivimos fue una época especial, en donde nosotros tratamos de armar una visión convergente desde muchos ángulos diferentes, en un contexto particular del desarrollo de los problemas del sector energético. En donde, que creo que va a ser diferente ahora, en donde institucionalmente, en medio de una situación macroeconómica muy particular, en el área de la conducción, en el área de energía, literalmente, como lo son Blancs, lo pasó por arriba al manejo económico. Al punto de atrás, si ustedes recuerden, el entonces Ministro de Economía, 2004-2005, que hizo Atisbó, que era una corrección tarifaria de la parte eléctrica, en donde me refiero a la baña, con un cuadro, fue absolutamente pasado. Y lo que tuvimos fue todo el equipo de planificación que, en un contexto de mucho cash y mucho power, Pablo Hernández en sentido de la gente, con un sentido de poder, hizo, a discreción, una cosa que, cuando la reescribamos o la pensemos, ustedes se van a dar cuenta que son una serie de cambios incrementales, no fue una cosa de IPF de entrada, sino que fue una serie de cosas que fueron modificándose. Lo que viene ahora va a ser una situación que va a estar muy marcada por el hecho de que el balance del sector energético en la política pública, respecto a la política macroeconómica, va a cambiar notablemente. Un poquito como lo que decía Postamata recién, pero yo creo que a diferencia de lo que él decía, y creo que él lo vivió y la media también lo vivió en su momento, a mí no me parece que el equipo económico vaya a, o lo que nosotros pensemos como equipo económico, vaya a decir, bárbaro, muchachos, aquí tienen, esto es la meta, es un punto del PBI, arreglense las. En tanto y en cuanto el equipo económico está tratando de trabajar con un conjunto de instrumentos para tratar, entre otras cosas, de evitar el mal escenario, el mal escenario macroeconómico, va a tomar cartas en el asunto de un modo tal que se va a meter en la formación de precios. Y ahí nosotros estamos jugando un juego, ¿cómo es energético? Totalmente diferente de la otra, porque una cosa es el único y con debido a la otra cosa que usted no, con los macroeconómicos, que van a estar haciendo cosas. ¿Y ustedes eso? ¿O no salen bien? Y digo eso porque entonces la pregunta, bueno, ¿qué tenemos que pensar o cómo tenemos que organizarnos en términos de las cosas que pensamos en términos de esta cuestión de largo plazo, transición, como dice Alejandro, que dice, piensen que uno no cambia de la noche a la mañana, tiene que pensar en algún sendero de dependencia y vos estás metido en algo, que te gustará o no te gustará, pero te quedaste atrapado en ese equilibrio. ¿Cómo pensamos en la regla a largo plazo? ¿Cómo pensamos en las transiciones? ¿Cómo pensamos en las cuestiones críticas? ¿Cómo vamos a ser interpelados por la sociedad? Digamos, porque tenemos un proceso formal, electoral ahora, pero la realidad política es un proceso informal, que está lleno de cosas. Está lleno de bloqueos, está lleno de judiciabilidad, está lleno de amarillismo y de una cantidad de cosas que me hacen. Entonces, ahí yo creo que tenemos que pensar un poco, por eso me gustó la primera cosa que dijo él de, tratemos de mirar la cuestión energética como un paquete. Hace 10 años pensábamos en el upstream como prioritario, por los precios de la energía, hoy estamos pensando en el downstream y en los problemas de los cargos para la infraestructura, para restablecer el equilibrio en las distribuidoras. Pero tenemos que pensar, y energía, y hoy toda la parte de combustibles, está, como él dice, pagando precios, por encima de los precios internacionales, yo diría, desde mi visión macroeconómica, ¿por qué estás haciendo la cuenta a un tipo de cambio que no es equilibrio? Cuando anda la cuenta al tipo de cambio de equilibrio, la cuestión es que vamos a hacer ahí, digamos, y tenemos que buscar en esa defensa de que subsidios, estamos todos de acuerdo que van a quedar, la discusión es una discusión de grado, de que tenemos que pensar formas en las cuales los precios relativos adentro del sector se van a ir arreglando, porque tenemos fenomenales deslizados entre gas y electricidad, etc. Presentar la cuestión como un paquete total de energía, o sea, en términos de decir, bueno, encontremos una fórmula, porque hoy tenemos un problema con el sector privado, en la parte del petrolero. El sector privado dijo, yo tengo un papelito, acá, que dice que vos me vas a pagar $7.50 y querés que vaya a $7.50. Digo, preparémonos para, o sea, frases de ese tipo, digamos, o tratar de discutir cuestiones en términos de cómo lo convencemos a ellos de que existe una fórmula tal de precios, yo no creo que la precios sostén del gas, creo que uno puede armar una fórmula relativamente inteligente de precios de frontera que no sean muy distintos de los precios del plan que uno le está ofreciendo, que le digas al sector privado, vos has tenido una gran ventaja única a nivel planetario, en términos de los precios de gas para la expansión tuya, por favor, acomodemos los precios de los combustibles líquidos donde tienen que estar, vayamos mirando. Pero con la visión integral, en términos de que tenemos cosas, tenemos anclas, o sea, la verdad que ahora en energía tenemos anclas gracias a que transitoriamente los proyectos nacionales nos están dando. La siguiente cosa es que hacemos institucionalmente. Yo no soy de la idea de que uno, antes de hacer cualquier cosa en materia de tipo de cambio, primero tiene que hacer una discusión de reformar la carta orgánica de donos centrales. No llegamos nunca, no llegamos nunca. Y en energía va a servir. Nosotros sabemos que tenemos demandas urgentes en materia institucional, pero no nos podemos poner a discutir la filosofía de las instituciones, porque si no, no llegamos nunca más. Entonces tenemos que pensar en términos de cómo nos movemos rápidamente o cómo nosotros podemos ayudar para que eso se mueva rápidamente. Yo le sugeriría al que vaya a ser secretario que vaya pensando en... Sería bueno armar un comité de expertos no vinculante, como tiene los bancos centrales en el mundo. O sea, secretario de Energía tiene que tratar de defender primero que no le descuarticen el negocio, es decir, el sector. El descuartizamiento del sector en la energía es un problema para la energía, porque hoy existen tantas cosas, renovables, Agencia Nacional de Eficiencia Energética, cuestión nuclear, que cuando uno la mira en el organigrama de los sectores públicos, y yo lo he visto en América Latina, está muy desvinculado y asociado con el presidente. Usted ponga en el presidente ESO, ponga en el IPF, el sector en la energía, pasa a estar dibujado. Y entonces, otro problema ahí, adicional, que uno tiene que tratar de resolver. Comité de expertos no vinculantes, en donde yo diría, yo ya sé quiénes tienen esas dos personas, o sea, los sabios, que tienen que estar bajando, además con vínculos donde le hacen recuerdo a fulano, mirá, vos filmaste esto, etc. Y después algunas cosas que sean críticas en materia de... Yo escribí un trabajo, no sé qué tiempo hace mucho tiempo, pero justamente fue para la Fundación Pensar, en un momento que la Fundación Pensar recién se estaba armando, 2009 por ahí, que fue sobre la cuestión estratégica, de bueno, mercados mayoristas, el upstream, la distribución, dónde nos paramos y para dónde vamos, con la idea de que en los 90 lo volvíamos. O sea, de que al mundo, además, se había movido otra cosa, con la cuestión de renovables, con la cuestión de eficiencia energética, con la cuestión de efectos distributivos, etc. Y yo creo que ahí tenemos que empezar a pensar inteligentemente, probablemente no nos convenga reformular el alargazo. Si no llegó el momento de decir que vamos a hacer la convergencia energética, a un agente público, de gas y electricidad, porque lo queremos pensar conjuntamente, lo vamos a armar y vamos a llamar a lo que querramos en términos de reorganizarlo y de hacerlo. Eso lleva tiempo, digamos, no lo podemos hacer en la primera semana. Pero digo, son varias de las cosas que tenemos que estar pensando, porque el juego, eso yo también se lo estoy tratando de decir, lamentablemente, no tengo mucho contacto, ni mucho acción tampoco, a las empresas, de decirle el diálogo, el diálogo a cambiar. O sea, no tenés más, con todo el respeto, a los licenciados, o a las licenciadas, o a las coimetas del otro lado. Ahora tenés otra cosa. Y te tenés que ayornar vos como empresa para entrar en una discusión en donde no podés venir a decir, bueno, yo ahora aquí lo invito. Hay que hacer un punto como algo.